hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo gameplay con mi portátil nuevo ya veis como se ve el agua esto parece súper real y estamos jugando el world of world ships es un juego que seguramente te gusta a mí me gusta mucho voy a jugar con esto tal cual vamos a ver si conseguimos alguna partida es un juego que es gratuito solamente que estoy jugando con mi portátil bravo 15 espero que te guste abajo tienes las descripciones de 16 giga de ram lo acabo de pillar hace poco en amazon warehouse pero está bastante bien por supuesto hay mejores portátiles gamer pero este me ha parecido accesible y además este inicia la batalla y además me gusta mucho negocio de los gráficos pasada yo no recuerdo como realmente lo de 4 lo siento mucho máximo yo no lo recuerdo de verdad preparación bueno si lo de él es parar y eso sí nos vamos vale nos vamos en máxima velocidad no recuerdo es como se como lo muevo vale aquí para que se me iba perdón de culpa de culpa de culpa bueno gráfico ya veis como se ven esto me está dando vamos vamos máximo 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 es que si le doy parece que bajar a la velocidad no vamos a no 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 vale nada 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 vamos a empezar a disparar vamos a decirle le damos a alguien hay hay uno ese me gustaría darle Bueno, vamos a aquel, seguramente choque con mi compañero, pero él se quitará, a ver, venga, acelera, 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 que te doy, que bueno, no le di, a ver si le llegamos, es muy difícil, no, nada. Ni de va y no le llegó, ah, pero me dice que me llegó, a ver si que me llegó, vamos a ver, bueno, tengo tiempo sin jugarlo, mucho tiempo, sabes que también está en el móvil, en tablet, en android, eh, que pasa, me voy a ir para acá, me voy a ir para acá y vamos a atacar a algunos de aquí, mira este de aquí, vamos, bien, lo tenemos, ajá, lo tenemos, y es que yo coge este barco, cogerlo, vamos, dale, bien, recarga, vamos, recarga rápida, vamos, full velocidad, vamos, dale, 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 ahí lo tenemos casi, vamos, un poquito más, listo, ¿no? lo tenemos, lo tenemos, se escapa, uy, adiós, no, 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 lo he destruido, lo he destruido, vamos para allá, el enemigo comenzaba a capturar la base, voy a enfrentarme a estos, dos, tres, tres, uff, creo que casi me dan ahí, eh, le he dado, uy, me han dado también a mí, vamos a reparar, vale, venga, ahí estamos, uff, lo tenemos, no tenemos, no tenemos, listo, adiós, venga, está listo, Alex, vamos, que se escapa, vamos, que se escapa, normalmente me gusta, bien, ganamos, normalmente me gusta jugar con portaaviones, pero bueno, vamos, tengo tiempo sin jugar, vamos a otra batalla, bueno, los gráficos se ven excelentes, ¿sabes qué me gustaría jugar? y voy a descargarme luego, ahí se me va el nombre, bueno, después me recordé, es uno de mar, buceando, uff, se me fue el nombre, después lo descargó y lo grabó, me apetece jugar un poquito de cada uno para retomarlo y ver cómo quedan los, cómo se ven los gráficos, cómo lo veis vosotros, si te gusta el portátil, está bastante bien, yo no lo estoy promocionando, me da igual un poco la empresa, no me da nada, solo que me gusta y luego como yo le digo en los otros vídeos, para que vean los otros vídeos, es que cuando yo estaba, que me lo quería comprar, el portátil, pues no había vídeo, y quería ver cómo se veían en vídeo de los juegos que yo suelo jugar, así que es lo que hago, o sea, si te gusta con estos juegos, ya ves cómo se ve, mira, mira cómo se ve el agua, no tengo el Fly Simulator, me gustaría tenerlo, por cierto, porque es lo nuevo que me gusta, es que es una pasada, yo es que eso no lo veía con mi tarjeta gráfica anterior, quedan 7 segundos, vamos a hacer esta pelea, y luego pues, ya os dejo, os dejo para que cambiéis a mis otros vídeos, y aprovecha en este momento hasta empezar a compartir, a combatir, de que me des un like, o dos, o lo que quieras, dame un like, comentalo, compártelo, y nos vamos a ver el próximo gameplay, ¿vale?, ¿qué es esto?, ah, vale, nos vamos a ver el próximo gameplay, coméntalo, disfrútalo, y dile a tus amigos si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, de ver algún gameplay mío, este es bastante sencillo, este es un destructor sencillo, tiene una sola arma, y tiene una reparación, y ya, los gráficos están, y esto no lo veía así, de verdad, pasa, así que bueno, vamos a intentar, vamos a ver qué, hasta dónde podemos llegar, vamos a intentar, a ver si podemos acercarnos a aquellas banderas, que sería el próximo círculo, vamos a dirigirnos allá, allá hay uno, allá hay dos, pero irán a algún círculo, ¿no?, creo que vienen, creo que vienen para acá, vamos a ver si le llega, detectó, ni se detectó, ¿quiénes son los que están cerca de estos?, estoy viendo en el mapa, parece que sí, vamos a ver si les damos, a este, vamos a acercarnos, vamos a ver qué pasa, penetración, ahí lo tengo, en la mira, uh, ¿y este?, uh, me pasó cerca, a ver, toma, así, dale ahora, dale, detengo, 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 detengo y te quiero reventar, vamos, 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 ajá, bueno, lo voy a seguir, este está listo, casi me dan, ¿no?, bien, destruido con los fillos, a ver, a ver, a ver, se debe a nuestro, mira, uy, le dice, más, 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 vamos a reparar, vamos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, así, para que sea más difícil de que el medio a mí, no tenemos, no tenemos, no tenemos, mírme este, ¿te vas?, ¿dónde vas?, me vas, me vas, me vas, me vas, ahí estás, toma, me cubro con el otro, compañero, que le venga a él, ajá, uuuh, y entonces, me echan, porque, ah, no, hemos ganado, vale, vale, dale, y bueno, si te gusta, sigo subiendo más, así que nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chau, cuídate, chau, chau, jaja.